Y para hablar de la primera final del campeonato nacional que se juega en el Estadio Capuel a las 20 horas, ustedes amigos querrán conocer los detalles sobre cómo arriban a este partido tanto en Melec como Liga Deportiva Universitaria. Vamos a pasar con nuestro compañero Diego Flores que está en ese escenario en el Capuel para que nos informe sobre ambos clubes. Vamos, Diego, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Saludos cordiales a ustedes, a los televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en los exteriores del Estadio George Capuel de Guayaquil, donde esta noche a partir de las 20 horas se enfrentará el club Sport MLR ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por la final de ida del campeonato ecuatoriano de fútbol. Contarles que la principal novedad del conjunto dueño de casa es la ausencia de Olga Matamoros por lesiones. El volante machaleño de 33 años no se recuperó de una molestia muscular. Estará ausente en este compromiso, pero de seguro lo veremos para el compromiso de revancha a jugarse el día domingo en la cancha del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Tenemos el informe, las novedades del plantel que comanda Mariano Sosio. Con alineación definida, Melec se mantiene a la espera de su juguante Liga de Quito por la final de ida del campeonato ecuatoriano. Los eléctricos quieren aprovechar la localía para tomar ventaja de cara a la revancha. Es la primera y la más importante para nosotros, ya que nos preparamos de cara a eso y poder sacar esa ventaja, esa diferencia en las finales. Vencer a los salvos no será fácil, pero confían en su fútbol para obtener una victoria. Va a ganar el equipo que cometa menos errores. Por ahí lo trabajamos minuciosamente cada jugada, analizamos jugadas al rival y cómo poderlo dañar también. Ante Liga, Melec saldrá a Condrero en el arco, Paredes, Mejía, Vega y Johnson en defensa, Arroyo, Queiroz, Ecaicedo y Rojas en el mediocampo. Y en ofensiva, Joel López Pizano junto a Brian Angulo. Contarles que por su parte el equipo de Liga de Quito, el plantel de Pablo Repeto, llegó ayer por la tarde a la ciudad de Guayaquil. Concentra desde ayer el plantel capitalino de cara a este compromiso con la inclusión de Juan Luis Andangonó dentro de la nómina. No será considerado por una lesión, esperan tenerlo para la revancha a jugarse en la capital de la República. Decataremos el informe del conjunto Rey de Copas. Liga de Quito concentra desde anoche en Guayaquil para su juego ante Melec. Los Alvos quieren dar la sorpresa y van por el triunfo. Tuvimos una regularidad, Melec también, por ahí la segunda etapa estuvo más sólido, ganó partidos más importantes que por ahí la primera etapa no pudo ganarla. Así que creo que llegan los dos mejores equipos durante todo el terreno para la final. Juan Andangonó integra la nómina de convocados, pero no llegaría a este juego por lesión. La ilusión por conseguir una nueva corona se refleja en los Menengues. Es un equipo muy profundo, donde es dinámico, donde tiene mucha dinámica, más que nada de local. Y bueno, saber que es un partido de 180 minutos. Nunca hablamos de los jueces nosotros, ni tampoco tenemos la necesidad de hablar. Creo que todos los partidos, tanto que ganemos como perdamos, dependen exclusivamente de nosotros. Ante Melec, Liga saldrá con Gavarín en el arco, Quintero, Pellerano, Guerra y Cruz en defensa. Intriago, Vega y Orejuel en el medio campo. Y en ofensiva, Johan Julio, Anderson Julio y Cristian Martínez Borja. Recordarles, Leonardo, amigos televidentes, que las puertas de este escenario se abren a partir de las 5 de la tarde, 17 horas. Los hinchas podrán llegar para este compromiso y apoyar al plantel millonario en esta final de ida. Vuelvo con este estudio, luego regresamos con más información. Buenas tardes.